Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Dami y continuamos con Pokémon Ranger. A ver, vamos a meternos por aquí. Eh... Uy, mira. ¡Pokémon a gogo! ¡Escucha! ¡Deléitate con nuestros melódicos ataques! ¡El ritmo de la furia pega duro! ¡Que la melodía de la codicia llegue a los cielos! Si no nos conoces ahora vas a oír lo que es bueno. David, Alberto, Emilio, Aina, los hermanos Gorrok son la última sensación musical. Nuestro nombre será la banda sonora de tus pesadillas, los hermanos Gorrok. Ya, bueno. Ya vale. Esta vez lo hemos clavado, ¿verdad? Eh... No, ha sonado igual. Da igual. Vinimos corriendo en cuanto supimos que los rangers estaban actuando en el túnel rocoso. Y que nos encontramos una vieja amistad de la selva de Villestío retirando rocas. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Un trabajillo extra? En algún rincón del túnel duerme un Pokémon legendario. ¿Ha oído el rumor? ¿No te parece emocionante? Claro, la mayoría de los rangers no serían capaces de dominar a un Pokémon legendario. Los rangers os deberíais dedicar a lo vuestro. Jugar al escondite con los politoas de la selva. Quizá retirar rocas en este túnel sea el trabajo más adecuado para vosotros. ¡Wow, Alberto! Con esa labia puedes desanimar a cualquiera. Has dado en el clavo con eso que has dicho. El equipo Gorrok es mucho mejor que esos inútiles rangers a la hora de capturar Pokémon. Tenemos nuevos capturadores. Podemos capturar mogollón de Pokémon y forrarnos obligándolos a hacer lo que queramos. Bueno, por el momento no son más que prototipos. En realidad estamos en fase de pruebas. Ranger, no sabes lo que te espera cuando estén listos. ¡Ja! No te puedo decir nada más. Adiós. Ala, venga, adiós. Bueno, pues ya lo han dicho ellos, que estamos aquí en el túnel rocoso. Porque está lleno de piedras que ha habido desprendimientos y tal. A ver, ver conmigo. Ver, Sprout. Y... Tú también. Bien. Vale, pues a ver qué nos encontramos por aquí. Mira. Estoy buscando un Pokémon legendario. Déjame en par. Que nos ataca. A ver. Mmm... Si se... Bueno, bueno... A ver. Mmm... No. A ver. Vamos a usar a uno de los Bellsprout. Uno que se me separe un poquito. Vamos. Bien. ¿Tú también? ¿Los dos? ¿No? Ah. A ver. A ver, vamos a usar el otro. Vamos. Venir conmigo. Ahí. Bien. ¿Y tú también te vienes? Uy, casi. Ah, no te enfades. A ver. Si tengo algo para ti. Venga, pues. El Diglet. Bien. Bien. Vale. Déjame. No me hagas daño. Y corre. No. Cual cobarde. Bueno. A ver. Eh... Vamos a seguir... Es que... Tengo curiosidad por lo que hay aquí. ¿Qué es? ¡Ay! Mira. Espera. Vamos a... Ir a palante. Quiero esto. Magnetón. De estos no he capturado ninguno. Tranquilo. Ah. Es fácil de capturar, menos mal. Magnetón genera electricidad con su magnetismo para recargar tu capturador. Vale. Pues ya lo sé. Ahora sí. A ver. Vamos a seguir por aquí. ¡Ay! Mira. Por si acaso. Igual lo capturo. A ver. Continuemos. Mira el otro. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Anda. Mira. Otro de estos. A ver. ¿Qué hay? ¡Ay! Mira. Un macho. Un macho. A ver. Vente conmigo. Que me serás útil seguro. No, no, no. No te enfades. Vamos. No te enfades. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo tenía! ¡Ay! Ahora. Por fin. Machop esconde una enorme fuerza en su cuerpecito. Rompe rocas fácilmente. Ajá. De esos tampoco tengo, creo. A ver. Bueno. Vamos por abajo. Oh. Un... Grappler. Creo que era. Va. No te escondas. Sé que eres un Grappler. Por aquí. ¡Uy! Espera. Voy a capturarlo. Ven conmigo. A ver. Grappler. ¿Qué tienes para mí? ¡Uy! Vamos. Bien. Pensé que iba a necesitar ayuda. Grappler a veces se hace pasar por una roca. Puede romper objetos apedradas. Bueno. Este tiene snowball. Yo creo que con el macho me vendrá bien. ¿Eres de los rangers? ¿Qué crees que haces aquí? ¡Al ataque! Me ataca. Me tira los perros. A ver. Espera. Que se dispersan y todo. No sé si... Uy. Pues igual no es tan difícil. Así. Juntitos. Bueno. Tengo... ¡Uy! Tenía uno. Espera. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ey! Que no es tan difícil. Va. Bien. Uno. Por fin. ¡Ah! Estáos quietos. Bien. Otro. Ven. Ven conmigo. Vamos. Bien. Uf. Ay. Ya me empiezo a agobiar. Mientras los calores. No. No me he picado. Se necesita mucho más que eso para picarme. Claro. Claro. Vale. No sé por qué camino ir ahora. Por arriba o por abajo? Por abajo. Eso es el principio. Es la entrada. Bueno. Vamos por arriba. A ver. ¡Uy! A ver. Vente conmigo. Anda. Al menos para que no molestes. ¿Tú qué haces? Vale. Tiras. ¡Uy! Vale. Solo tiene un... ¡Oye! Si es que prácticamente lo tengo. Pórtate bien. ¡Oye! Vente pa' aquí. Pero si es que lo tengo y da un salto y no puedo. ¡Leñe! A ver. Bicho asqueroso. Por fin. Zubat prefiere lugares oscuros como cuevas y ataca con ondas ultrasonicas. Vale. A ver. ¿Qué más tenemos? Zubat. Quiero uno. Espera. Todos a la vez no, por favor. Ah, vale. Vale. Ese ha sido más fácil. A ver. Quiero el... Vente por aquí. Que había algo interesante. Ay, pero es que están... Si me toca eso seguro que me confunde o algo. A ver, Zubats. Quitaos del medio. Que no me interesáis vosotros. Ay, vale. Pues nada. Ay, no. Bueno, me ha confundido. Y entonces el control me va al revés. Si quiero ir hacia arriba tengo que darle hacia abajo y bueno. Pues ya sabéis lo que significa al revés. No, déjame. A ver. Espera. Vamos aquí. Bueno, no quiero salir realmente. A ver, cuando se me pase. No, venga. Pues así sí que no se me pasa, ¿eh? A ver. Voy a quedar aquí. Porque no quiero salir y que se regeneren todos. Me sale uno de agua que había por aquí, por favor. Ahí está, por fin. Se me lanza encima, pero bueno. A ver. Calma. Ya. ¿Ya? No. Igual tenía que haber traído una planta. No. Voy bien así. Poliwril ataca con chorros de agua. Cuidado, atacará muchas veces. Sí, eso he visto. Ah, mira. Pues si tenía uno de agua. Bueno, a ver. Vamos a tirar para arriba ignorando todo esto. Hola, paras. Eso es un paraset. Que se hace... El tonto. Igual necesito aire. A ver. Vamos por aquí. Tengo miedo. Un Hariyama. Venga, va. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos. Buah. Se lanza por mí. Anda. Cálmalo, plus list. Guau. Vamos. Vamos. Venga, plus list otra vez. Anda. Como soy tan torpe. Bien. Justito me ha ido. Hariyama lanza ataques con sus manos capaces de destrozarlo todo. ¿Ves? Este sí que me va a servir para romper las rocas. Vale. Pues... Vamos a bajar. Ay, no, 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 no. ¡Soco! ¡No! No. Yo quería de uno en uno. Pues a ver qué hago yo ahora. A ver. De uno en uno, por favor. Me he escapado y a ver si ahora puedo... Vale, uno solo. A ver. Vamos allá, plus list. A ver, otra vez. No le has dado. Sí, dale, por fin. Ay, que se me va para el rincón. ¡Uy! Sí, ya lo tenía. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Pero... ¡Bien! ¡Bien! ¡Y sin ayuda, chico! ¡Ay, qué estrés! Venga, ahora por el otro. ¡Cálmate, anda! Ayúdale a calmarse, plus list. ¡Uy! ¡Vamooos! ¡No te vayas tan para arriba! ¡Vamooos! ¡Tío! ¡Que está a punto! O quizá... No sé si usarte a ti. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Me cago en mí! No ha sido buena idea. Es que no para de atacar. ¡Vamooos! ¡Ay! ¡Siempre igual! Eso me ha dolido. Te cansarás antes tú que yo. A ver, voy a probar... con Polybrel. ¡Oh, por favor! ¡Tan simple como eso! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Venga! ¡Vámonos! No quiero más problemas. Por el camino. ¡Vaya, hombre! ¡Vando de problemas! ¡Dejadme en paz! ¡Ahí hay una grieta! ¡Ay! Es que me ha parecido muy sospechosa. A ver... Vamos a ver qué leñes... Déjame en paz, macho. Bueno, a ver... Graveler, por favor. Rompe eso, anda. Antes de que alguien salga herido aquí. Bien. A ver qué es esto que hay aquí. ¿Hola? ¿Qué me ataca? Un Kirlia. Vale. Vas a dejarte atrapar, ¿verdad? Ay, parece que sí. Bueno, a ver... Mira que te sacó a mi plusli y verás, ¿eh? Vale, tú lo has querido. ¡No! Digo yo, ¿qué hace? Vale, ya está. ¿Ves? Yo te he avisado. Cuando Kirlia da vuelta se teletransporta para ocultarse. ¿Eso es lo que pensabas hacer? Vale, sigamos. Ahora sí. Vamos a salir de aquí. A ver, ¿dónde había... rocas para romper? Supongo que aquí habrá. A ver, baja. Ah, sí, mira, aquí hay. Pues a ver, así ya me quito uno de encima. Rómpeme eso, por fin. Muy bien. A ver, continuemos. Ay, ves, pero pesado. Pesado y atravesado. ¿Qué le vamos a hacer? Quería ocupar el lugar del Jariyama. ¿Y tú? No me mola. A ver. El Pokémon legendario no aparece. Esto está muy oscuro y tengo hambre. La pagaré contigo. Ah, pues. Me tira sus cangrejos. A ver, no me molestéis mucho. Oh, es que... Qué incordio. A ver. Me quiero quitar al Krabby de en medio. Pero el otro molesta cuando me quiero quitar al Krabby. Dejar de corretear, anda. A ver si se separan. Un poco más. A ver, ahora. Así. Bien. Vale. Uno menos. ¿Y contigo qué hago? Pues nada. Hala Dios. Provoco una pelea y pierdo. Esto no llega ni a patético. Pues no. A ver. Por favor. Dejadme continuar con mi trabajo y dejar de molestarse. Tío. Qué pesados sois. Pensé que venía un Pokémon. Pero es una persona. Mucho mejor. De los Rangers. Justo a tiempo para probar lo que se puede hacer con los Pokémon que atrapé con el capturador. Ay. Qué incordio. Uy. A ver. Juntaos. Bueno, pues no. A ver. O juntos o separados. Pero decidíos. Tío. A ver. Uno menos. Quita. Otro menos. Y otro. Uy. A ver. Date la vuelta para aquí. Y otro menos. La salida estaba por aquí. Gracias. Hasta luego. Sois unos cobardes. Ay. Cómo sudo. Por favor. Aquí están. A ver. Rompeme esto. Gracias, Hariyama. Ay. Salen bichos. Qué asco. Venga. Rompeme eso y salgamos de aquí. Gracias, Hariyama. Alejate de los bichos. ¿Quién me habla ahora? Quiero alejarme de los bichos. Alejandro. Me comunican que el equipo gorro que está en el túnel rocoso. Voy para allá. Si ya has retirado las rocas, nos vemos en la estatua de Dutrío en la salida hacia Villavera. Vale. Ya sé dónde es eso. Vamos para allí. Vale. Ah, pero tú no eres Alejandro. Qué lata. Aquí no hay ningún Pokémon legendario. Mis hermanos se han ido y me han dejado sola. Y nuestros ayudantes parecen incapaces de pararte los pies. Pero esto se va a acabar. Preparate para acabar tus días de Ranger. Cameru Pen. Tira un Cameru. Y lo controla con el violín, claro. Muy normal todo. Uy, qué miedo. No te sorprende ver llegar a mi Cameru al compás de mi violín. Pues sí, ya lo he dicho, me ha sorprendido. Esto no es un instrumento cualquiera. Es un capturador e instrumento diseñado para los hermanos Gorrok. Al contrario que tu capturador no necesita ñoñerías como el sentido de la justicia para funcionar. Puede controlar Pokémon mediante impulsos musicales como compases, ritmos y cosas así. Ups, a lo mejor he hablado demasiado. Da igual, vamos a luchar y te venceré. Si quieres espera que te prepares. No tienes posibilidades de ganar. Luchemos. Ah, ¿de verdad me dejas prepararme? Vale, pues lo agradezco. Vale, pues ya estoy. Venga, Cameru. A trotar, Rangers. Jijiji. Ay, qué calor. A ver, ¿tú qué haces? Vale, tiras fuego. Y caminas. Bueno, yo creo que... Debería darme tiempo con Machop, en teoría. A ver. Vamos. Bien. No, si ya estaba. Bien, bien, por fin. Ay, qué estrés. Cameru lanzalaba desde sus jorobas. Puede carbonizar cualquier cosa. Vamos a verlo. Al, adiós. Oh, eres... Luchas bien. ¿Por qué no te unes a nosotros? Porque no me gustan vuestras ideas. ¿Eh? Viene alguien. Problemas. Tenemos un gran problema. ¿Qué pasa? Ha aparecido un Ranger de alto rango y nos ha barrido del mapa en un momento. Inútiles. Primero os dejáis vencer por cualquier principiante y luego por otro Ranger. No creo que a la tercera vaya la vencida, así que nos retiraremos hasta otra. Adiós. No, mira, por fin. El equipo gorro parece haber abandonado la zona. ¿Dices que buscan un Pokémon legendario? ¿Para qué lo querrán? En fin, has cumplido esta misión. Volvamos a Villavera. Ay, sí. Por fin. Misión cumplida. Eh, Dami, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Si vas a Villavera, te acompaño. Quiero que me cuentes qué has estado haciendo este tiempo. Si yo te contara. Gracias a ti, el túnel rocoso está abierto de nuevo. Has cumplido esta misión a pesar de las tretas del equipo gorro. Te asciendo a Ranger de rango 6, Dami. Bien. ¿Y ahora qué me das? Puedo usar la Pokéayuda Volador. Por fin. Después de tanto perseguir al equipo gorro, es un alivio volver a casa. Pues sí. Dami, ahora que después de tanto tiempo estás de vuelta en Villavera, aprovecha para relajarte un poco. Pues sí, eso iba a hacer. Aunque nunca se sabe cuándo habrá una nueva misión para ti. No te alejes de la ciudad. Uf, bueno, pues ya está. Antes de que nadie me vaya a pedir nada, lo dejo aquí y me despido. Dadle a like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.